Amigas y amigos, me da gusto volver a saludarlos. Quiero informarles, porque es necesario y miro que hay confusión en algunos asuntos, algunas cosas que creo que son muy importantes. Disculpen si me prolongo un poco. Primero, decirles que sí se impugnaron todos los procesos electorales que consideramos fueron ilegales y donde se defraudó la voluntad popular. Ha corrido la versión de que no se ha hecho nada, y eso no es así. Se presentaron los recursos protestando contra la inequidad en el proceso electoral, en la elección presidencial y en otras elecciones, tanto por los tres dirigentes partidarios del PRI, del PAN y del PRD, quienes elaboraron estos recursos y los presentaron a través de las representaciones que estamos en los partidos, como también de cientos de candidatos que interpusieron sus recursos propios. Algunos ciudadanos también han presentado recursos de manera directa, así que están presentados en tiempo y forma todos los recursos legales a los que teníamos oportunidad y a la mano ante las autoridades jurisdiccionales. Sí están impugnadas las elecciones. Dos, estos recursos se van a resolver en el mes de agosto. No se resuelven en este momento, sino que se van a sustanciar y se van a ir desarrollando tanto en las salas regionales del tribunal como en la sala superior del tribunal electoral. Por esa razón es que no se han resuelto, porque no es el tiempo legal todavía para que se resuelvan. Eso será en el mes de agosto. Y estamos hablando de lo que sucedió el día de la jornada electoral y estamos hablando de lo que sucedió durante todo el proceso electoral. La jornada electoral era solamente la etapa final, pero los recursos se presentaron sobre todo el proceso electoral, desde precampañas, gastos que se tuvieron en exceso, abuso del poder y del presidente de la república, inequidad electoral, uso de dinero privado, amenazas, dinero sucio. Todo eso está presentado e impugnado, no solo el día de la jornada electoral. Les quiero decir primero y agradecer que muchas de sus aportaciones fueron tomadas en cuenta en estos recursos. Si no hubiéramos tenido estas miles de actas que ustedes nos mandaron por teléfono, tomándole foto a los resultados electorales en cada una de las casillas, no hubiéramos tenido los suficientes elementos para presentar estos recursos. Gracias por todo lo que nos mandaron, por todo lo que presentaron, por todo lo que aportaron a las dirigencias partidarias y a nosotros en lo particular. Dos, hemos estado atentos de las denuncias que nos mandan tanto por las redes sociales como de manera personal y las hemos estado estudiando en la medida de nuestras posibilidades. Algunas de ellas tienen sustento, otras no lo tienen amigas y amigos. Les pongo un ejemplo. Nos mandaron el comparativo entre lo que es la población de un distrito, se decía, o de una cabecera distrital, con los votos que salían de ese distrito. Y eso no es exactamente así de la manera correcta como se debe de hacer la comparación. ¿Por qué? Porque en el país existen 300 distritos federales y existen alrededor de 2.450 municipios. No es un distrito por cada municipio. Algunos municipios muy grandes como Guadalajara, Monterrey, Ecatepec, Neza, Iztapalapa tienen al interior del municipio varios distritos federales. Y hay otros distritos que tienen muchos municipios. Oaxaca, por ejemplo, tiene 9 distritos federales y tiene 450 municipios. O sea que hay cabeceras distritales con 20, 30 o hasta 40 municipios. Por eso cuando comparas la población de la cabecera con el resultado del distrito, las cifras no cuadran. Pero estamos atentos a estas aportaciones que nos hacen llegar esas y otras que tienen que ver con algoritmos, con supuestas actitudes, actividades o interferencias que se hicieron en las sumatorias de los PREPs. Todo lo estamos revisando. Tenemos esa obligación, amigas y amigos. Nosotros, yo menos, quiero llevar como pruebas cajas vacías como llevó Noronha y llevó en su momento la propia Claudia a protestar por un supuesto fraude electoral con pruebas inexistentes. Ni quisiera llevar pollitos ni puerquitos como terminó en 2012 presentando López Obrador sin pruebas contundentes. Cada cosa que vamos a presentar tiene que tener el sustento para que nosotros podamos de manera seria ir a la pelea. Pero les reitero, todas las elecciones están impugnadas, principalmente la elección presidencial. Y claro que se ha solicitado por parte de los partidos políticos que se anule la elección y que se castigue a quien haya cometido estas tropelías. Ahora, otras cosas también nos preocupan y nos preguntan de manera reiterada ¿qué hacer con la sobrerepresentación que quiere el gobierno adjudicarse para los partidos que integran la coalición gobernante? Y dos, ¿qué hacer con el asalto que anuncia el poder público López Obrador y Claudia sobre la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial? Bueno, amigas, el caso de la sobrerepresentación no lo hemos podido impugnar porque todavía no se ha hecho esta sobrerepresentación. La asignación de los 200 diputados de representación proporcional se hará alrededor de la tercera semana de agosto. sabemos que ellos pretenden hacer una sobrerepresentación porque López Obrador y alcalde, la secretaria de Gobernación, han presentado sus cifras con una intervención grosera porque a ellos no les corresponde asignar cuántos diputados le corresponde a cada fuerza política en el próximo Congreso. esa es una facultad exclusiva del INE pero ellos desde el propio gobierno entrometiéndose de una manera ilegal han dicho cómo quisieran que esto fuera así. Por eso sabemos de esa pretensión de sobrerepresentarse. Pero la asignación se hará una vez que terminen muchos de estos recursos que hemos interpuesto nosotros siendo resueltos, teniendo cifras definitivas entonces el INE procederá a aplicar la fórmula que está en la Constitución y en la ley. Esperamos que el INE se apegue al estricto espíritu de la Constitución y de la ley y por lo tanto no permita esta sobrerepresentación. En caso de que cometieran este atropello e hiciesen caso de los deseos de López Obrador entonces tendremos que presentar nuestros recursos ante el Tribunal Electoral y yo creo que entonces debemos de movilizarnos con toda nuestra fuerza. No es correcto que una fuerza política que formalmente y con todas sus trampas tiene solamente el 55% de los votos y quiera tener el 75% del Congreso. Eso es inmoral e ilegal. Y mientras por otro lado las fuerzas de oposición que tienen el 42% de los votos tengan solamente el 25% del Congreso. Eso es ilegal e inmoral. Todavía no sucede. Eso es lo que pretenden. Estemos atentos al mes de agosto. Y luego el asalto que quieren hacer sobre el Poder Judicial. Amigas y amigos eso van sin duda con toda la intención a tratar de lograrlo en el mes de septiembre cuando se instale la próxima Cámara. Porque si logran esta sobrerepresentación ilegal entonces van a usar esa sobrerepresentación para cambiar la Constitución en temas fundamentales para la República. Pero no lo pueden hacer con este Congreso porque en este Congreso que termina el día último de agosto no tienen las dos terceras partes ni en diputados ni en el Senado. Están esperando el mes de septiembre y ya usando esta sobrerepresentación ilegal para tratar en el mes de septiembre de cambiar la Constitución y apoderarse de la Corte. Antes no lo pueden hacer. Tenemos una batalla entonces evitar la sobrerepresentación en el mes de agosto y en el caso de que se lograran imponer evitar que destruyan y se apoderen de nuestra Constitución de la Corte de nuestras libertades y de la democracia. Pero no podemos iniciar esa batalla antes de que comience a ocurrir. Lo que sí podemos hacer es comenzar a prepararnos. Por eso nosotros los compañeros que somos del Frente Cívico Nacional que somos mucha gente dirigentes compañeros ciudadanos académicos de todo el país estamos convocando a un encuentro el próximo 6 de julio sábado 6 de julio dos meses antes de que pase el proceso de sobrerepresentación y dos meses y medio antes de que pase el asalto sobre la Corte que nos anuncian desde el poder. O sea con tiempo nos queremos reunir para tomar las medidas necesarias para enfrentar esas batallas. Hay compañeros que nos piden que comencemos ya a movilizarnos pero les pedimos que nos tengan un poco de confianza. Se intentaron muchas movilizaciones previamente a las cuatro grandes movilizaciones de la Fuerza Rosa. Se hicieron movilizaciones y no todas fueron exitosas por desgracia. Para volver a convocar a cientos de miles y millones de ciudadanos se tiene que hacer de la manera adecuada con un análisis serio. Tenemos que tener el corazón caliente las convicciones firmes y la cabeza fría. No podemos precipitarnos. Sé que hay mucha gente molesta enojada que nos pide nos exige nos quiere que llamemos a movilizarnos sin tener todavía los elementos necesarios y sin que los hechos estén ocurriendo todavía. Son una amenaza pero todavía no ocurren. Faltan dos meses para que eso suceda. No nos desesperemos amigas y amigos. En la reunión del próximo sábado 6 de julio están invitados todos. Pueden inscribirse, pueden participar, pueden mandar sus ponencias, pueden decirnos qué plan de acción nos proponen y ahí vamos a estudiar todo el día porque vamos a hacer varias mesas de trabajo para saber cómo actuar ante lo que está sucediendo en estos momentos. Entre todos es mejor pensar que unas cuantas personas. Entre más gente participe, mejor saldrán nuestras decisiones. Ojalá puedan participar, ojalá puedan asistir amigas y amigos a este encuentro. Quien no pueda venir pueden seguir el evento desde las redes. Lo vamos a transmitir por YouTube, se va a transmitir por Twitter, se va a transmitir por Facebook, lo vamos a transmitir por todas nuestras plataformas. Si no pueden venir, se pueden reunir con sus amigos en sus estados, seguir el evento y mandar sus opiniones para participar. Esta es una tarea de miles, no es una tarea de unos cuantos. Compañeras, compañeros, nosotros en el Frente Cívico no somos los líderes de los partidos. Nosotros no tomamos las decisiones por el PRI, por el PAN ni por el PRD. Nosotros en el Frente Cívico ni siquiera podemos tomar las decisiones de la marea rosa. La marea rosa es de todos, no es de alguien en lo particular. Y por eso debemos de ser muy cuidadosos en la toma de nuestras decisiones. Desde nuestros humildes esfuerzos estamos tratando de contribuir. No tenemos recursos, no somos candidatos, no tenemos prerrogativas, no somos líderes partidarios, pero somos ciudadanos que junto con ustedes, conscientes de la gravedad de lo que está viviendo nuestra democracia y nuestra república, aquí seguimos, intentando dar la cara, intentando ayudar, intentando construir. Tengámonos confianza, nosotros, ustedes, miles de ciudadanos, queremos que la democracia en México siga viviendo y queremos un futuro mejor. ¿Qué vamos a hacer para el mediano plazo? ¿Debemos de construir una nueva fuerza política? ¿Debemos de hacer una alternativa distinta a lo que hoy existe? Eso también lo vamos a discutir el 6 de julio y la decisión la vamos a tomar entre todos. De una cosa estén seguros, ni nos vamos a doblar, ni nos vamos a rendir y no nos vamos a cansar de luchar. Ojalá nos acompañe. Muchas gracias.